Este video es liderado por Ranger Y estas son las modificaciones que le hicimos a este Galaxy 94 Como pueden ver y como ya mencionamos en el frente Tenemos un frente personalizado en color blanco combinado con azul Aquí lo podemos observar todas las letras Combinación blanco con azul 1028 locochón en la parte de abajo del medidor En la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores De igual manera combinada en color blanco y azul Con la iluminación azul para hacer juego con la original del radio Con 6 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo Y en la parte de abajo podemos encontrar un ventilador Para ayudar a disipar el calor más rápidamente Todo esto se controla desde el lateral Aquí podemos ver Encendemos Ahí tenemos la iluminación LED azul en este ventilador mini Las tapaderas en este radio son color negro Solamente el ventilador tiene combinación en color blanco con iluminación azul Al igual que el frente de la caja de llamadores Y como pueden observar detrás de cada una de las perillas Iluminación LED color azul Esto para dar un efecto bastante agradable en el radio Vamos a apagar las luces para que vean como se ven las luces detrás de las perillas Y bien aquí pueden observar la iluminación detrás de cada una de las perillas en color azul La iluminación del ventilador Y de igual manera se complementa con la iluminación azul de la caja de llamadores Esta iluminación azul se controla también desde la perilla original del radio Pueden tenerla completamente apagada O encenderla Ahí la podemos controlar a la perfección Ya que a muchos no les gusta la iluminación azul Mientras van manejando de noche Bien ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada Y la música de fondo Este es el llamador de entrada número 1 Vamos a continuar con las luces así para que vean el efecto de la barra de LED Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Y vamos a cambiar el efecto de la barra de LED Este es el llamador de entrada número 6 Bien ahora vamos a escuchar la música de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Vamos a cambiar el efecto de la barra de LED Vamos a cambiar el efecto de la barra de LED Y esta es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 3 Y este es la música de fondo número 4 Y este es la música de fondo número 4 Este es el fondo número 5 Este es el fondo número 6, el último fondo Vamos a cambiar nuevamente el efecto de la barra de LED de la caja De igual manera podemos hacer una combinación Con los modos ruletas que tenemos Tanto en los llamadores de entrada Como en la música de fondo Cada vez que presionamos el micrófono Va a cambiar un efecto de sonido diferente Ahí está el radicito de nuestro compa locochón Con iluminación LED azul completamente En el frecuencímetro, en el medidor En la parte de abajo del radio con su ventilador Y detrás de cada una de las perillas Yo soy el Junior de MrXCVShop Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Hasta la próxima